Mi invitado de hoy sabe que el arte tiene un significado interior. Sabe que el talento artístico es un don que hace crecer el alma. Siente que el espectáculo es su forma de respirar. Ama lo que hace y sueña lo que hace. Bienvenido a este encuentro, Pablito Martínez. Pablo Martínez, la mañana. Muy buenas tardes, Pablito. Buenas tardes, Lavañino, ¿no? La Baceno. La Baceno. Bueno, Pablo Martínez, la Baceno. Es un placer para este colectivo recibir a Pablito, que tanto le conoce el pueblo de Baracoa, pero quizás pasa de manera inadvertida por las calles de esta villa y tiene tanto que contar. Tiene una historia preciosa que muchas personas desconocemos. Y por eso hemos querido invitarte a este programa y conversar, sin duda alguna, en confianza. Gracias. ¿Cómo te sientes de estar con nosotros por acá? Bueno, lo primero que me estuvieron diciendo es que este era un programa que podía hablar en confianza. En confianza, así es. Entonces me siento en confianza. Pablito, tienes 42 años, ¿verdad? Como instructor de arte. Como instructor de arte, aunque hace 8 años no estoy realizando esta labor, estoy como director artístico de arte, específicamente en el centro nocturno, el yunque, del mercado de nuestro municipio. ¿Es Pablito Baracoeso de nacimiento? Sí, mi mamá me decía de que en una de sus historias, que nací en Guantánamo, se trasladó para acá y hizo todo mi documento aquí. Pero el primer traspaso fue allá en Guantánamo. Y entonces, de por sí, eso siempre me he sentido baracuense y así está toda mi documentación. Pero ¿cómo te inicias en el mundo del arte? Yo comencé en el año 74 a partir de una convocatoria que hizo la Casa de Escultura en aquellos tiempos para la Escuela de Instructores de Arte del Caney de la Merced. Pasando por la Casa de Escultura, un cartel, me entusiasmé, no porque tenía quizá la intención, porque pensaba en otras cosas, e hice la prueba de danza. Hemos visto muchos niños, hemos conversado, hemos conocido de proyectos maravillosos, sobre todo infantiles. Háblame un poquito de ellos. ¿Vamos por parte? ¿Cuál fue el primer proyecto que asumiste? Sí, yo comienzo en el año 80, le decía, con lo que es el inicio de la Brigada Artística, que ésta se transforma después en una agrupación. 467 aniversarios, esta agrupación tuvo prácticamente como 15 años en escenario, destacada agrupación de aficionados, todos éramos instructores. Al desintegrarse esta agrupación, conformo lo que es Marisa y su grupo, como 5 años. Y a partir de esta agrupación, al desintegrarse, es cuando me dedico directamente en el año 98 a la formación de espectáculo conmigo. Ay, sí, pero no nos vamos a alejar de la 467, porque esta es una agrupación que hizo época, que la juventud siguió mucho. Sí. Quizás la nueva generación de ahora no la conoce, pero en aquella época nosotros sí, bastante que disfrutamos con esta agrupación, la 467, que sin duda alguna, pues viene siendo un aniversario de la Villa, ¿verdad? Sí, fue la intención, como brigada artística, en homenaje, pudiéramos llamarle quizás, a la 467 aniversario de la fundación de Baracoa. Hace un tiempo atrás yo escuché como que querían reencontrarse de quién fue la idea, no sé. Sí, esto sucedió felizmente. E. Arterero, que fue integrante de esta agrupación, con posibilidades que tuvo, y la idea de quizás reunirnos de nuevo a nosotros, nos conversó, y entonces decidimos reunirnos de nuevo. ¡Ay, qué idea magnífica! Esto fue hace prácticamente como cuatro años. ¿Lo lograron? Sí, lo logró él a partir de que nos convenció a todos. Ya no teníamos la misma edad, ya no teníamos las mismas condiciones, pero realmente logró de que nos uniéramos y que el pueblo de Baracoa, sobre todo de esa generación, volviera a disfrutar de ese repertorio. Bueno, estaba sonando el teléfono, ¿verdad? Sí, lo siento aquí. 21-64-34-00, tenemos a alguien en línea. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué puedo decirle, Pablito? Ya todo el mundo lo conoce. Ya he muchos años en cultura y es una persona excelente, quiero decir. Yo en el año 81 me incorporé en la 467 y era director, es un buen instructor de arte. Y es una gente que se ilusiona con los proyectos, siempre te lo ve entusiasta, te apoya en todas las cosas, tanto en sus cosas como en las cosas de otra persona cuando lo necesite también. Es una gente excelente y yo pienso que tienes que seguir así, no tienes que cambiar porque, bueno, uno tiene su forma y su manera de ser. Yo pensé que estaba todavía de viaje. Desde España, sí, se comunicó con nuestro colectivo y no quiso perder la oportunidad, Pablito, de saludarte. Un placer, un placer. Un placer, un saludo para ti, Edgar. Bueno, yo decía que gracias a esa intención que tuvo él de reunir a nosotros fue de mucho placer pudieron decir para nosotros porque algunos no teníamos la idea de volver a tocar el instrumento, yo era uno. Y lo logramos. Lo logramos, fue una cosa muy bonita, sentimos mucho de que no pudo prolongarse. Está sonando el teléfono, está sonando el teléfono y parece que tenemos a alguien en línea. Vamos a escuchar. Buenas tardes. ¿La escuchamos? Yo le hice, te quiero mucho. Eres una de las personas más importantes de mi vida. Me ayudaste siempre cuando me inicié como artista. Me diste mi primera oportunidad. Además, fuiste toda dedicación para enseñarme cosas que todavía hoy aplico en mi vida profesional. Voy a estar siempre eternamente agradecida contigo porque además eres tremendo ser humano. Te quiero muchísimo. Sabes que tú viste ahí cuando mi papá estuvo cumpliendo misión. Estuviste como figura paterna siempre para mí. Te quiero y siempre te voy a estar agradecida. Te quiero mucho. Gracias. Ay, Lisi. ¿Recuerdas a Lisi cuando era pequeñita? Fue creciendo, fue creciendo. Ya está cantando con Arnaldo y su talismán. Con Arnaldo y su talismán. Y además siempre fue una niña que se le notaba que iba a ser... Tenía talento. Sí, tenía buen talento o tiene. Y se le notó que siempre iba a progresar. Bueno, a Pablito no solo le conocemos en Baracoa. Realmente ese amor por el arte lo llevó a otras fronteras. Llegó hasta Venezuela en una oportunidad. Sí, fue uno de los regalos que me dio cultura, pudiéramos decirle. Y nunca uno trabaja pensando en que se aparece en un viaje, pero nunca me imaginé que iba a aparecer y apareció en un momento oportuno. Allá en Venezuela tuve la oportunidad, en primer lugar, de conocer muchas personas, sobre todo niños. También hice trabajo infantil con coros infantiles, hice coros de adultos de la tercera edad. También. Tuve la oportunidad de estar cerca del presidente Chávez cuando aquello, en lo que fue la inauguración de un CDI, CDI, allá se le llaman, a decir aquí, los policlínicos. Sí, sí. Y tuve el honor de presentar el coro, la canción Venezuela con 40 niños al unísono, en uno de esos actos políticos que el comandante Chávez hizo. Eso. ¿Alguien que recuerdes en Venezuela, en particular? A ver. Bueno, han pasado ya ocho años. Sí. Recordar de allá, de Venezuela, personal así, en lo particular, ahora no me acuerdo. No sé si alguien se acuerda de mí, sería un placer. Personas que quizás son cubanos, que estuvieron allá compartiendo. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, de Camagüey, una compañera que trabajó junto conmigo, llamada Lucía. Bueno, ahora no me acuerdo el apellido. Sí, Lucía, ¿verdad? La producción de este programa, pues, ha logrado contactar con Lucía. Así que, si lo deseas, puedes saludarla, Paulito. Buenas tardes, Lucía. ¿Estás viva? ¿Cuánto me alegra? ¿Cuánto me alegra? ¿Quién se iba a imaginar que entonces, ocho años después, entonces nos íbamos a encontrar de esta manera? Porque hace como siete que no nos vemos. Así mismo. Así mismo hace como siete que no nos vemos. Ya nosotros tuvimos experiencia muy linda. Ella hizo un trabajo muy lindo también en lo que fue, lo que es arte plática. Y prácticamente convivimos todo el tiempo juntos donde estábamos trabajando en la parroquia. Que es como se dice, es como decir, aquí en municipio. Estuvimos trabajando juntos en lo que fue el equipo de trabajo de la misión cultura allá. Bueno, Lucía, Pablito aquí es una excelente persona, un amante de lo que hace en Venezuela. ¿Cómo se comportó? De igual manera. Sí, sí, él siempre allá fue así. Es una gente muy ocurrente, muy sencilla, muy dedicada. Es una persona que es muy buen compañero. Yo quiero aprovechar este momento para agradecerle a Dios por haberme puesto en mi camino allá en ese país con la situación que pasamos. Y darles las gracias porque se comportó muy bien conmigo. También le doy las gracias a este programa por comunicarme con él y poder decir estas cosas que yo siento por él. Pero vamos a acercarnos a tu familia. ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres bellas muchachas. Ah, sí. Sí, la tengo, la mayor, Yuselín Martínez García. Déjenme reír porque tienen diferentes apellidos. Yuselín Martínez García vive en Camagüey. La segunda, Yusilene Martínez Gámez. No, Gámez no. Yusilín Martínez Jardínez. Ay, para ahorita no me hagas reír. Esto es de verdad que es en confianza. No, por eso que lo estoy buscando en el apellido. Martínez Jardínez, ella es trabajadora de acá de notaría, hija de Clarita, la que trabaja en el museo. Ah, cómo no. La menor vive en La Habana, en Santiago de la Vega, Yuselaine Martínez Gámez. Por cierto, su madre está instructora también de artes plásticas. Son mis tres hijas. Y tengo la cuarta, que es la más pequeña, que la tengo desde un año, que creo que la hice yo también, que es la que estoy atendiendo actualmente. Cómo no. Es la Camila Chirino Martínez. Qué bueno. Y está sonando el teléfono. Nuestro teléfono es 21-64-34-00. Me dicen que tenemos a alguien especial en línea. Buenas tardes. Soy yo, Yuselaine, y tu hija, la que más te quiere, creo. Quiero decirte que te quiero mucho, que te agradezco muchas cosas lindas que me has dado, que me has enseñado. Que te deseo todo, todo, todo lo mejor del mundo, que te lo mereces. Y que estoy muy orgullosa de tener el padre que tengo. Te quiero mucho y gracias por todo lo que he aprendido de ti. Gracias. Fabi, soy yo, Estefano. Era para desearte suerte y para agradecerte de la madre tan buena que tú me has dado. Y te quiero. Igual que yo también, mi lindo. Ese es mi mepecito. Vamos al set de preguntas. Son exactamente las 5 con 35 minutos. Y para qué preguntarle a Pablito si es casado. Si menos mal que tiene el asistente aquí detrás, bien pegadita a él. Bueno, pudiéramos decir, casado y juntos, ya eso es una misma profesión. Hay quien dice, hay que casarse de boda. Yo pienso que lo más importante es casarse de corazón. Y bueno, esta relación que tengo hace 8 años, en realidad, me ha ayudado mucho. En primer lugar, a rejuvenecer un poco. Sí. Es una mujer joven. Comenzamos jugando. Yo dije, 3 meses. Bueno, no hay problema. Dije, 4. Vamos a llevar un poquito. Se fue abriendo el contrato. Ajá. Y al principio fue un trauma. Siempre la diferencia de edad ha sido algo muy controversial, sobre todo en la actualidad. Cuando se casa alguien con un extranjero, dice, mi hija se casó con un extranjero. Sí, no, mira la edad. Pero cuando se casan con un cubano. La pregunta cantando. De que Your Lady, su esposo, está por acá. Y que nos cuente cómo es Pablito en la casa, como esposo, a pesar de las diferencias que él acababa de decir. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te ha gustado el programa? Sí, como no. Estás como asistente ahí de Pablito. Déjame decir que ella desde las 5 de la mañana, acuérdate del programa, acuérdate del programa. ¿Qué responsabilidad? Entonces, ante que ella hable, ha sido la que ha servido como para estirar la vida. Sí. Como para mantenerte al tanto de que estamos vivos. Y entonces, hay veces que uno dice algo muy bonito y queda un poco superficial. Pero para mí sí ha sido algo bello. Digamos. Continúa. Hay otra.